Bueno gente, acabo de llegar literalmente recién de Brasil, me fui a jugar allá una copa a OneFootball que bueno, seguramente en mis redes sociales ya estuvieron viendo, pero nada, quería agradecer a OneFootball también por llevarme a la copa Este no es un video, es un videazo, o sea, no es un video, es un videardo, videouken, videodardo, fusioné, ¿entendés? Es una locura Quiero contar sobre una aplicación que, eh, eh, yo sé que muchos de ustedes son reconte remegafutboleros o futboleras Quiero recomendar una aplicación que se llama OneFootball, gente, OneFootball Es una aplicación donde podés ver absolutamente toda la información sobre tu equipo o país favorito Podés seguir ahora la Copa América que se está jugando yo, por ejemplo, mañana a jugar Argentina-Brasil No lo voy a poder ver, así que voy a estar con el celular mirando absolutamente todo Aparece todo en tiempo real, o sea, si hay tarjeta amarilla, las jugadas, absolutamente todo Quiénes son los que juegan, los cambios, eh, además de todo podés seleccionar a tu equipo favorito dentro de la aplicación Te llegan absolutamente todas las noticias sobre ese equipo Les voy a dejar el link, el primer link que aparece acá en la descripción es para que se lo bajen Es totalmente gratuito para todos los celulares, para iPhone, para Samsung, para todo Descárguenselo y ahora sí, gente, empecemos con este video que... Se va a la bosta Bueno, gente, bienvenido a un nuevo video Estamos acá en la ruta, estoy con el señor Pedrito y el Demente, va a ser Valentín ¡Nos vamos a la vea! ¡Nos vamos a la vea! ¡Nos vamos a la vea! Amigo, te das cuenta que arrenate todo el viaje, ¿no? Preguntame si sos tonto, boludo ¿Sos tonto, boludo? Preguntame si soy desubicado ¿Sos desubicado? Es un tarado ¿Pero cómo vas a preguntar lo que te dice que te pregunto? A ver, preguntame qué pregunto ¿Qué pregunto? Preguntame si jodemo Preguntame si la tenemos clara Preguntame si jodemo y la tenemos clara en la vea ¿La tenemos clara en la vea? Jodemo y encima te pregunto ¿Qué es el idiota que nos arruinó todo el viaje? ¡Carajo! Me arruinó todo el viaje Empezar el idiota Bueno gente, estamos acá en el auto Todo bien, perdón que te interrumpa Pero estamos teniendo un buen... Bueno gente, estamos acá en el auto Yendo para Las Vegas Si me decís, estamos todo piola Pero arranca Pedro, empieza a preguntar boludeza amigo Al menos... Antes de dispararme Preguntame si estoy a TR ¿Está TR? ¿Qué mierda preguntás, pedazo de... Bueno gente, estamos acá en camino a Las Vegas Yendo para Las Vegas en el auto Y vamos a hacer un video Recontra pero recontra re... Pelotudo Exactamente Hicimos un video que hace un tiempo Vieron en el canal Que es el que hicimos el outfit Que yo elegí el outfit de Mari Y Mari elegía mi outfit Vamos a hacer uno acá Con los bachines ¡Eh! Cuando aplaudo hacemos que aplaudimos Dale Dale, como que la estamos pasando bien ¿Como que se está bueno el viaje? Como que está bueno el video, el viaje y todo Ok Está triste boludo Dale Bueno, acá hay un porto y digo ¡Eh! Tiraba esa de la nada Vamos a hacer el outfit del otro ¡Eh! Bueno gente, vamos a arrancar Volver al carril derecho Y quedando 60-70 Lo que... ¿Podés cerrar el orto, José? Bueno guachines, vamos a empezar, eh Yo tengo esta bolsa acá Acá Martín tiene su bolsa Y acá yo tengo... Mi bolsita Así está Entonces... Como que 5 dólares te contrató mi outfit Y dijimos que íbamos a comprar cosas piolas Es un rato, boludo 5 dólares mi outfit Es un rato, boludo ¿Crees que te pesa el puto? Me tengo que vestir con eso, pelotudo ¡Eh! ¡Arruinaste todo el video! Y bueno, preguntame si jodemos eso o podés hacer ¿Jodemos, hombre? ¡Ah, bueno! ¡No parás y cagar! ¡No parás y cagar! ¡No parás y cagar! ¡No parás y cagar! ¿Vos me dijiste que colabores con este pelotudo? Yo te dije que colabores con... Bueno, yo me voy, viejo Mi pito Tu pito, no Pedrito Tu pito Colaborá con mi pito ¿Qué entendiste? ¿Pedrito? A ver, pregúntale si entendiste ¿Viste lo que dice que preguntemos, escarado? Bueno gente, vamos a arrancar ¿Estás preparado, guacho? Yo estoy preparadísimo, viejo Te compré alto, alto auto Y luego te elegí alto auto ¿Alto? ¡Alto! Pero te lo juro, guacho Yo te escuché que dijiste No, mirá esto que piola Yo dije Eh, pará, pará ¿Te lo muestro? Pará, pará ¿Ese que estaba cerrado? Sí Ese que estaba cerrado, guacho Me tomé el tiempo de ir hoy a la mañana, boludo A elegírtelo Pero hermano, me regalaste la caja del Tetri Y ahora me regalás ropa Mirálo vos, guacho Mirálo vos Es tuyo, es tuyo No lo puedo creer, guacho La riño, amigo Dios santo, boludo Alta riño, guacho Yo quiero mostrarte la zapa que te compré, boludo Pará, vamos uno por uno ¿Qué querés arrancar, chiquitito o grande? Eh, vamos como mi pito, chiquitito Bueno, vamos por algo grande entonces Para vos, guacho Jorsito ¿Vos que sos de usar jorsito corto, papi? Alto pijama, gracias ¿Te gusta? Eso es mi pijama ¿Te gusta? Eh Nooo Pará, guacho Pará, guacho Pará, figo Manta de la cabeza, guacho Mirá lo que sos ¡Ooo! 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 Gracias, guacho Tengo una camperita, una remera o un par de medias Y las medias, las medias, pero... ¿Media? Las medias sí, guacho Las vas a tener que usar Son medias polémicas, son medias raras Pero yo sé que vos las vas a usar con estilo, guacho Guacho, yo también compré medias Mirá, mirá, boludo ¡Ooo! ¡Ooo! Perse y el niño... No, el niño Perse ¿Y este cómo llamaba? Jorge Jorge y el niño Perse No te quiero decir nada, pero... No la voy a usar en mi puta vida Había buena onda o no había? En mi puta vida la voy a usar Entonces tengo una cara ¿Vos me estás viendo la cara? Che, no había buena onda ¿Vos me estás viendo la cara? Eh... Vos a él le ganaste unas zapas Y gastaste dinero Gané, gasté bastante dinero Yo sé que a vos te gustan las zapas Que son medio panchitas No tanto las botas como le regalaste a él No tan altas Sí De colores normales Blanco, negro Y nada, te traje un... ¡Ooo! 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 Que siempre me decís que tengo que usar zapatillas más así Yo nunca me compro Y sí, bro, porque todo el zapatillo es una pija ¿Me entendés? Todas O porque querés que te las regales yo a vos Como hace Homero con Marge Que te compro No las voy a... Por eso no Podés ser un zapatillas que usarías vos, hermano ¿Las ahora te gustan? ¿Querés que te las compres? ¿Sabés qué? ¡La voy a forrear con estilo! ¡Eeey! ¡Ahora! 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 Mirá lo que se te arremeló, Pedro, ¿ya está va? No. ¿Ya la puedo agarrar, boludo? ¿Cómo es? Mirá, guacho. ¡No! ¡No la vi! ¡No la vi! ¡No! ¡Era una sorda! ¡Mierde! ¡Nada, guacho! ¡Hace comisito con mi buzo Nasa, boludo! No, encima pará con la riñonera que tengo, guachín. No, 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 no la tiene que ver, Ale. ¿Qué pasó? Tomá, 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 nada. ¡En el reloj! Que se le cayó algo de repente de lo que te iba a regalar. Guacho, mirá mío hace rejuego con la riñonera, boludo. Y pará con la zapa. ¡Vota la zapa! ¿Sabá con qué hace juego también? ¡No! Ya sé, con tu chota, ¿no? No, no. No, pero le van a mostrar a que creo que la estapa bien a ver. Con mi buzo de la Nasa. Sabé también con qué hace juego, guacho, con tu hija, boludo. Bro, nos estamos regalando ropa y estamos regresivos, viejo. No, gracias, guacho, gracias, boludo. Ahí va, caí. No te enojé, no te enojé, boludo. Mi mamá murió, boludo. ¿Eh? Murió anoche. No. La maté yo, boludo. Corti, volvemos en un toque. Y volvimos de nuevo. ¡Vamos! ¡No tengo mamá! ¡No tengo mamá! ¡Para que voy a parar! Dale, guacho, regalale. Bueno, pará. Ah, está recta recta recta. Regalale. 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 Es un tarado. ¿Por qué hablas así? No, me dio gracias al juego de palabras porque es un hombre. No, si es un tarado. ¡Bajate el auto! 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 ¡No! Cerrá los ojos. Es la marca, boludo. Es la marca. Es la marca, guacho. Le va a rebustar. No, le va a rebustar. ¿Estás listo? Pará. Abrí los ojos. Te va a rebustar, boludo. Es tu marca, Ricky. ¿Del 1 al 10? 10. 11, guacho. ¡Guacho! Yo me compré el buzo de esto. O sea, el buzo en verde. Ah, el flyer. Claro, pero no me compré más remeras porque dije, no, si yo tengo el buzo no me puedo gastar en remeras, boludo. Gracias, guacho. Si no tenías el cinturón puesto te estaría abrazando, boludo. Hasta tengo el chin-chain, hermano, ¿entendés? ¡La concha de tu madre! El chin-chain. ¡Culeado, boludo! La concha de tu madre. Estabas fuera del local y te vi que sacaste la percha así y la miraste y te agarraste la cabeza. ¡Claro! Porque estaba con él, boludo. Y ahí lo metiste de vuelta y seguiste. Es que la que te dije que era la defensa es un tour, ¿te acordás? ¡Boludo! Te van a abrazarte, boludo. Te juro, hermano. Demente. Dale, guacho. ¿Viste que vos siempre te compras ropa horrible y flashera? Sí. Te la saco de una. ¡Claro! Primero te voy a mostrar en cámara. Le voy a sacar una foto para la historia. ¡Eh! ¿Qué se ríen, guacho? ¡Para, para, para! Y cheque esto. ¡Eh! ¿Qué se ríen? A vos tú tú usas capucha, ¿no? Sí. Mirala. ¡Eh! La amarilla es mi color preferido, boludo. En serio, bueno. Le pegué de horto, culudo. Dije, esto es un poncho versión capucha con cierre, boludo. No le ponés, mi culudo. Y si ropa atacó. Si ropa atacaron. Amigo, yo solo la puedo llevar con estilo, boludo. Sí, sí, brother. Soy el único, gracias. Encima, guacho, mirá si juega con la zapa, boludo. Encima es re las vegas, amigo. Es re las vegas, amigo. No, igual pará la posta, boludo, mirá. Eh, hace jueguiño. El mal, es verdad, boludo. El azul, el violeta y hace... Las vegas, viva las vegas, amigo. Viva las vegas, viva las vegas. Vamos, vamos. Te voy a regalar dos juntos, amigo. ¿Dos juntos? Te voy a regalar los short y las medias. Así ya vamos rápido. A ver. Porque estamos llegando a las medias. No, más no son esas medias, boludo. Medias y vos esponjas como le regalaste a este. Yo cuando la vi me quería matar, boludo. Que me regalaste como ponja. Y este que hace el juego con la riñonera que te compraste ayer. No, mal, boludo. Con la Jordan. No, muy tío. Tengo mi Jordan dos pies. No, boludo. No, guacho. Te pasaste, boludo. Te pasaste. Mirá las medias y los pasas. Las medias son un asco. Amigos, están re... Guacho, la Jordan, bro. ¿Estás preparado, guacho? Estoy preparado. ¿Estás preparado? Ya sé lo que es. Ya sabes. Un buzo de arco iris de colorado. Dope. De la bolsa. Era obvio. Porque yo dije, cuando vi esa bolsa, guacho. Boludo, este sí me lo iba a comprar yo. Estaba recio a comprarlo. Pero cuando fui a la tienda ya estaban cerrando. Y resulta que este heel, porque yo te vi entrar a esa tienda, fue antes. Guacho, gracias, boludo. En serio. Este te voy a devolver la guita. No, no. Olíate, guacho. Olíate. Olíate. Ya me regalaste demasiado. Le vas a hacer así con el estilo, boludo. Mirá, vos pensá que no te di zapatillo y no te di un pantalón. Te amo, guacho. No. Bueno. Ok, obviamente. Última prenda de mierda, Tomás. A media del orto. Se acabó. Esta pija, loco. Me tenía harto. Tanto que decir que te dio cringe a que te regale a vos de esponja. Me la rebajaste cuando te tengo que dar esta media ahora. No, no voy a usar esta media. Pero pará, pará, pará. No tenés código. Boludo. Te dijo a vos. No le puedo regalar esto. Me está... No voy a usar esta media. Hay que usarla así, no? Hay que usarla así, no? No, no. No voy a usar esta media, boludo. No le puedo regalar. No tenés código. Pero él me hizo un chiste, boludo. Me regaló esto, boludo. Me quieren hacer un chiste de mal gusto, boludo. Es porque quiero que te viste de payaso, tarado. No he entendido el concepto. No tiene código. No he entendido el concepto del video, boludo. Ibamos a hacer un video buena onda, boludo. No voy bien, boludo. Pero yo así no puedo, boludo. Te rebajo. Bueno gente, estamos acá subiendo a la habitación. Supuestamente, bueno, estamos en la torre más linda. Así que nada, la verdad que es increíble. Tiene como un shopping, entonces una locura. Miren, guacho, pusieron jeroglíficos posta que tienen tipo como un significado posta en el vocabulario posta en los egipcios, boludo. Mirá, esto que está acá, que es una serpentita con no sé qué mierda, esto significa puto y que ve. Bueno, estuve grabando como un pelotudo, pero no grabo nada. Al final esta es la habitación. Acá estamos logueando con los guachines que vamos a ir alto, alto, pero alto, log. Pará. Eh, fue Pedro, boludo, fue Pedrito, fue Pedrito. Salga la cámara. Salga la cámara. ¡Pedro! ¿Qué? ¡Pensá rápido! ¡No, boludo! ¿Por qué tiramos la silla? Bueno, el pibe ya está con el lado primero. Está ya modelando el Ricky, eh. Me voy a ir a cambiar en este momento, guay. No, 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 no. Bien. No, 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 no. No, 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 no. Flaco, ¿con vos qué mierda pasa, flaco? Explícame qué mierda pasa con vos, flaco. Eh, hola, soy el dueño del hotel, ¿qué pasa? Ah, no, no, flaco, 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 metete ahí, flaco, metete ahí, metete ahí. ¿Por qué se mataba con una niña? Si no, aunque ya me cure, juro que ya estoy al borde. Quiero encontrarlo, ¿por qué? Perdido, vamos a servirlo, perdido, mujer. No te vas, lo podemos ver. ¿A qué fuiste al baño nuestro, culero? Ah, 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 ah. La secuencia de que me quedé sin batería y fui a buscar una, lo agarraron al Pedrito. ¿Y qué te dijeron, guacho? Tenía un lindo outfit. Un lindo outfit y agarro y le tiró y le hizo así. ¿Y me hizo? ¿Quién? Y se fue, nada, épico, épico. ¿A qué enlazás, boludo? Es el tipito ese que está ahí. Es. Es el hotel donde estamos parados nosotros que nos estamos quedando dormidos. Es esta cosa. Así se veía afuera Bueno, a ver esa capucha, ¿eh, boludo? No, de qué hablamos No, esto, esto no es egipcio, esto es un tonto, boludo, ¿quién es? Un cabrón ¿Quién es, boludo? ¿Qué onda con la cabra, bro? ¿Qué le pasa a este, boludo? Yo bro, fitito flama, bro No, man Guacho La estatua de la libertad, boludo, de Manhattan Bueno, gente, esto es un hotel que está acá Y tiene una montaña rusa adentro del hotel O sea, de eso que pasa dentro de esa cosa roja Pasa un carrito con gente ahí Y vos estás hospedado en el hotel, podés subirte a esa ruta Sí, son por dentro todos los atribles más famosos de la ciudad No, todos los más famosos no, todos Llegamos a la zona de los locales, guacho Supongo que acá, no sé, un par de medias te de salir aproximadamente 4.800 millones de dólares Pero... Es la Vega, guacho Hay que comprarse un costo en las Vegas Es como que si te compras algo que es de las Vegas, decís, che, mirá Mirá las Vegas que me compré Y che, igual te salió de eso, 2 millones de dólares Me lo compré en las Vegas Y ahí estipó Ok Guacho, si no lo hiciste, boludo Guacho, esto es una tienda solo y lo solo que venden cosas de M&M Únicamente todo M&M Creo que es el único lugar en mi vida que creo que tiene M&M, guacho Tipo, un local único para ellos Martín se pidió una guitarra, boludo, con todo lleno de vodka Un, dos, dos, no, no, no No, man, ¿cómo estás, boludo? ¿Estás viendo ese P-19, guacho? Ey, 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 boludo Ey, ey, ey that's cool y¿andasμέ的? Eh, yo nose, hey where do I get those CDs from? The shoes? uh...up here? Eh, no, 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 they are not here They are um..entico Los Angeles? If no,bar western Totally not here Has xe me acaba de passoar una secuencia media flashera Y estaba caminando y tipo una persona agarró a uno que trabajaba acá que está en un costado Me para y me dice, eh man, altas zapatillas, me dice Si no, si fuese bola, dejaría en una caja, no las usaría Porque le escopó mucho y a la gente le cebó las zapatillas postas Es como algo medio flashero de Estados Unidos porque es como que acá todos te tiran O sea, están en la suya mal, no joden a nadie, están en la suya completamente Es como que si te tienen que decir algo te la van a tirar O sea, puede ser buena o puede ser una pálida, te pueden tirar algo como así medio bajón Pero si te lo dicen a un bajón, te lo dicen tipo con respeto, no te joden para nada Esto te genera como, no sé, respeto, por así decirlo Así que nada, guacho, ya es una persona que le escopó mis zapatillas Y la puta madre que no lo pude grabar, pero estoy seguro que voy a grabar otro Yo iba a grabar e hei Yo iba a grabar, pero estoy seguro que voy a grabar Y la puta madre que no lo pude grabar, pero estoy seguro que voy a grabar ¡Suscríbete! Lo están passionate Le voy a ser sincero, gente, estoy un toque en pedo, es el momento donde uno se pone en pedo y se empieza a sincerar, bueno, este es mi momento, así que voy a empezar a hablar, estoy en un 7.8, del 1 al 10 es 7.8 de lo que estoy en pedo, en el hotel puede haber joda, bueno, entonces ahí voy a llegar al 10 de pedo que quiero estar, un 6.50, 6.50 guacho, no, vos estás más en pedo que yo, yo estoy en 7.8, escuchame, ¿cuál es la medida? ¿cuál es la regla? El 8 ya es 6.60, 6.60, 6.60, vamos a tapar la cámara y vamos a hacer un out, y en ese out vamos a estar todo hecho verga, porque lo que pasa en la vida, queda una vida, exacto, así que no van a ver esa parte, no van a ver si todo, puro boom. Gracias por ver el video.